Juguemos, cantemos, cantemos, bailemos en los carnavales Qué linda es la tierra, qué hermosa es la vida Cuánto nos queremos, cuánto nos amamos Arriba, arriba, bandera peruana Por ti no hay mi vida, porque eres sagrada Por eso en mi pecho llevo tus colores Blanco de mi sangre, blanco de tu sangre Azul de tu cielo, tu cielo cerrado Arriba, arriba, bandera peruana Por ti no hay mi vida, porque eres hermosa Por eso en mi pecho llevo tus colores Blanco de mi sangre, blanco de tu sangre Azul de tu cielo, tu cielo cerrado Somos campesinos, somos bien peruanos Por eso cantamos, para nuestra tierra, para nuestra patria Somos campesinos, somos bien peruanos Por eso cantamos, para nuestra tierra, para nuestra patria Somos campesinos, somos bien peruanos Por eso cantamos, para nuestra tierra, para nuestra patria ¡Gracias! ¡Gracias!